Si quieres monedas las puedes pedir en fifacoin.com Ahí tienes todo mi descuento con el código GSSTYLE Están al mejor precio posible y son muy seguras chicos Así que si quieren monedas en Ultimate Team, ahí las puedes comprar Let's go! Si, si, bienvenidos chicos, nuevo episodio aquí en el canal Vamos a estar hablando un poco de lo que fue el partidazo de Bayern Múnich contra Paris Saint Germain Bueno, Paris Saint Germain-Bayer Múnich la verdad porque es la ida Y vamos a ir rápidamente acá un poco a analizar lo que fue el juego, ¿no? Bueno, yo creo que este partido es un partido muy rico en cuanto a lo que respecta a la táctica La táctica, la táctica, la técnica de los jugadores obviamente porque es un partido que tiene jugadores muy muy buenos Pero yo creo que bueno, fue al final un encuentro muy especial por lo que propuso el Bayern Múnich Como podemos ver acá, el Bayern fue claro dominador del partido Estas son las estadísticas al final del encuentro, ¿no? Pero el primer tiempo fue todo Bayern, ¿no? Absolutamente todo Bayern Como pueden ver, tuvo la posición de balón Hizo más pase, llegó mucho más al arco, etcétera, etcétera, etcétera Pero todo tiene un porqué, ¿no? Y es una cosa que me gusta analizar Como pueden ver, el Paris Saint Germain salió con su formación típica Obviamente no tenía Mbappé Entonces tuvo que hacer un pequeño ajuste Jugó ahí Carlos Soler con Danilo Pereira Este chico de 16 años nada más Y bueno, ya al Paris le venía yendo bastante mal últimamente sin Mbappé Y ahora vamos a explicar un poco el porqué de eso Y bueno, el Bayern que salió con línea de 3, ¿no? Salió con línea de 3, salió con Cancelo por derecha Con Mann por izquierda Así que dos carreleros súper ofensivos Koretska, Kimmich, Sané, Musiala y Chupomotin, ¿no? Entonces, al final, bueno, Sané jugaba incluso más adelantado que Musiala Musiala quedó un poco atrás de las dos puntas como tal Y así es que formaba el equipo del Bayern, ¿no? Que jugó con una presión altísima Entonces, yo creo que el día de hoy Vamos a empezar un poco a hablar un poco de los rendimientos individuales, ¿no? Yo diría que el mejor jugador del Paris Saint Germain En todo el encuentro Fue Sergio Ramos Porque, bueno, Sergio Ramos no es un jugador que se especialice mucho En como en darle mucho mérito en cuanto a lo defensivo, ¿no? Yo creo que a Sergio Ramos siempre lo valoramos Porque mete goles, goles decisivos, X o Y Pero yo creo que hoy fue uno de los mejores partidos de su carrera Meramente defensivamente O sea, si hablamos plenamente en fase defensiva Porque el primer tiempo La cantidad de veces que ese tipo salvó al Paris Fue impresionante O sea, les digo Y he visto, yo creo que Si no he visto el 100% de los partidos de Sergio Ramos He visto el 90 y tanto Y, o sea, hoy fue uno de los mejores encuentros Que jugó defensivamente hablando, ¿ok? De verdad que el tipo jugó muy, muy bien Ya luego, obviamente Mbappé en el segundo tiempo Pues entró y jugó bastante bien Pero yo, bueno, le daría más valor incluso A lo que salvó Sergio Ramos Que jugó los 90 minutos, ¿no? Luego, si nos vamos al lado del Bayern Paradójicamente Les diría que Para mí el mejor jugador del Bayern Fue Pavard Que es el jugador que terminó siendo expulsado Al final Este ¿Por qué les diría que es Pavard? Bueno, porque al final Está jugando como central por derecha Por gran parte del partido Jugó por central por derecha Pero es un central de esos modernos, ¿no? Que siempre Cuando a veces estoy Con unos amigos Les explico eso No es un central que se queda atrás Como se quedó de elite De elite por el lado izquierdo Atrás Sino que es un tipo que te apoya Te juega de falso mediocampista Te juega de falso central derecho Te juega de lateral Porque hace muy bien Las coberturas de lateral Ya luego Cuando entra Mbappé El entrenador Nagelsmann Agarra Modifica completamente la defensa Pone a Pavard por izquierda De elite Lo pone central Upamecano por derecha Para que Upamecano Con su velocidad Pueda controlar más La velocidad de Mbappé Y también por izquierda Sigue siendo El mejor jugador de la cancha Para el Bayern Entonces Me pareció que fue Espectacular lo de él Aparte Salvó un gol Que Messi le pega La pelotilla completamente adentro Y un gol Esa jugada Que Mbappé Queda solo frente a Sommer Sommer la para con la cara Le queda el rebote a Neymar Y vuelve Pavard a salvar Con una pierna saladora Porque Sommer Se había quedado parado Era gol de Neymar Y Pavard salvó Dos goles En este encuentro Yo diría claramente Que fue el mejor Al final incluso La trayecta roja Se la gana Pero porque Messi Se va a quedar solo Así que Hace una decisión Muy inteligente En En cometerle la falta Y Bueno Va a ser una baja importante Para lo que es el Bayern En la segunda La segunda vuelta Pero entonces Este Ya les digo El Este El Bayern jugó Súper Súper ofensivo Una presión Muy ofensiva Este Y yo creo que Aquí es donde empezamos A darle un poco De críticas Al entrenador Del Paris Saint Germain ¿Por qué? Bueno Porque Ya en Liga Se está viendo Que cuando no está Mbappé Que es un fenómeno Mbappé Que es un crack El tipo tiene mucha velocidad Técnicamente Súper dotado Y demás Pero cuando entra En el segundo tiempo El partido cambia ¿No? Ahora Claro está No cambia solamente Porque el tipo Sea todo lo bueno que es Sino porque Cuando sale Mbappé El equipo queda Neymar Y queda Messi ¿Ok? Nadie está sustituyendo Mbappé Porque Carlos Soler Quiero ser bueno Con Carlos Soler Pero es un jugador Que es un afortunado De estar jugando En el Paris Saint Germain Porque obviamente No tiene el nivel De jugador de Paris Saint Germain ¿Ok? Pero No hay un jugador Con unas características Así sea Mucho peor de Mbappé Con las características De Mbappé ¿Ok? Póngale el nombre Que quieran Cualquier otro jugador De otra categoría Pero que tenga características De velocidad Desmarca el espacio No las tiene Entonces cuando juegan Neymar y Messi Neymar y Messi Son dos jugadores Que les gusta el balón al pie No les gusta ir en profundidad No les gusta correr Sin balón hacia adelante Les gusta correr Les gusta caminar Hacia ti Para recibir el balón Entonces Un equipo como el Bayern Que es un equipo Que presiona Si tú no le estás dando Una preocupación De ir en profundidad Pues el Bayern Va hacia adelante Sin problema alguno Porque dice Nadie va a correr A nuestras espaldas Entonces le estás haciendo El trabajo Infinitamente más fácil Al Bayern Por eso les digo Que esto es un problema Claramente Del entrenador De la administración De la plantilla Porque usted Tú me puedes decir A mí Bueno Jiu Pero no tienen a nadie No tienen a nadie Como Mbappé en el equipo Nadie con esas características Bueno no en la posición De Mbappé Y les respondería a ustedes Porque tienes a un jugador Como Hakimi Que es un lateral O un carrilero Pero las características De ese jugador son Velocidad Movimiento al espacio Entonces No me puedes jugar Con una línea de 4 Y dejarme a Hakimi Encerrado atrás Que jamás puede pasar En la línea de 4 Hakimi Si te están presionando ¿Verdad? Entonces obviamente Estás mal aprovechando Ese jugador Lo puedes poner Completamente fuera de posición Arriba Hakimi Como un falso extremo Por derecha Puedes marcarte Tu línea de 3 Y le das muchas más salidas A Hakimi Como un carrilero Pero si me lo dejas Trancado atrás Si es tu única opción Como jugador al espacio Bueno no aumentes también Y lo dejas los dos Trancados como laterales Porque estás preocupadísimo Que te está entrando Coman por un lado Y cancelo por el otro Pues obviamente Les vuelvo y repito Es una decisión táctica Equivocada Del entrenador Del Paris Saint Germain ¿No? El señor Este Galtier Entonces yo creo que Por ahí pasa mucho Lo que es el partido ¿No? Porque al final Obviamente la plantilla Del Paris Saint Germain Es bastante corta Pero si tácticamente Te ponen una línea de 3 Te están agarrando En amplitud Completamente Tú no tienes nadie Que desmarca el espacio Te están presionando Y tienes a Messi A Neymar Que ya había pasado Con el Olympique de Marsella Si ustedes no vieron ese juego El Olympique de Marsella De hecho lo podemos poner aquí El Olympique de Marsella Les jugó Con una presión Súper Súper intensa Al Paris Saint Germain Les jugó Con una presión Súper intensa Al Paris Saint Germain Este Y no tenían A Mbappé No tenían Mbappé También fue línea de 3 Lo del Marsella O sea Es un partido Muy similar Muy similar a este O sea Claramente aquí te das cuenta Que la capacidad Del entrenador De la lectura de juego Es nefasta Porque no O sea Fue una fotocopia De ese partido Este fue una fotocopia De ese juego Si ustedes vieron ese juego Se habrán dado cuenta Entonces te jugaron De la misma manera Con una presión Exactamente igual Y tú No corregiste Absolutamente nada De tener a Messi A Neymar arriba Entonces yo veo De manera preocupante Lo del Paris Saint Germain Porque veo que Desde el banco No hay ninguna solución Absolutamente Ninguna solución Este Bueno La conformación De la plantilla Les digo Este Un poco ya lo sabíamos Que es una plantilla Que no tiene No tiene banquillo No tiene recambio Este Pero es un poco Lo que va Entonces ya luego Obviamente entra en Mbappé Te da el desmarque En profundidad Y te das cuenta Messi empieza a jugar mejor Porque ya tiene Una referencia arriba A quien puede buscar Neymar Que había jugado Un partido nefasto Empieza a jugar Un poco mejor Porque ya tiene También la referencia De la arriba Ya no es él El que tiene que estar De espalda a la portería Sino que puede recibir De frente Entonces cambia Completamente La percepción Del Paris Saint Germain Aparte que bueno Les digo Mbappé con su técnica Su habilidad y demás Pues te hace todo El desmadre Pero es un poco El no tener Esas características En otro jugador O en otra posición Del campo Entonces Vamos a ver Yo creo que la sacó Barata al final Donnarumma se termina Comiendo el gol Del 1-0 Aunque tengo que decir Se come el gol Del 1-0 Pero luego salva Dos goles Yo creo que uno Clamoroso Que mete una mano A Chupomotin Y la pelota va al palo Entonces un poco Como que enmenda Ahí el error Pero yo creo que el París Saint Germain Va a tener que mejorar Mucho para la vuelta Si Mbappé Está sano Va a aportar Sus cualidades A lo que es El París Saint Germain Yo creo que el París Todavía tiene chance De hacer algo Pero mucho Dependerá De la capacidad Analítica Que tenga Galtier Así que bueno Dicho eso chicos Espero les haya gustado El video Nos vemos Creo que no se vio Cuando mostré Lo del Olympique De Marsella Creo que lo tenía En la otra cámara Chicos Lo tenía en la cámara Y no se veía ahí Vamos a poner PSG Marsella Para que lo vean ahí Porque pensé Que se había visto Pero no se vio Un poco lo que era Vean el dibujo Del Olympique De Marsella De ese juego Fue línea de 3 Colasina por un lado Klaus por el otro Obviamente Colasina y Klaus Son jugadores Mucho más defensivos Que Cancelo Y Coman Pero ya les digo Que la presión Fue bastante similar A la del día de hoy Entonces Yo veo Bastante preocupante La capacidad analítica Del entrenador Galtier Así que bueno chicos Nada Veremos en la vuelta Creo que va a ser Un partido apasionante Como lo fue El segundo tiempo Si están Las tres bestias Sanas arriba Dejen su like Dejen su comentario Si les gustan estos videos Y nos vemos mañana Fuera Y a pagar Chau Chau Amén.